El día de hoy vamos a ver hipotiroidismo y los aceites esenciales que sí se pueden utilizar. Pero bueno, primero tenemos que entender qué es el hipotiroidismo. Esta también se le puede llamar como tiroides hipoactiva. Es un trastorno que se produce cuando la glándula tiroides no segrega la cantidad suficiente de sus hormonas. Y estas hormonas son la T3 y la T4. Debemos entender que el cerebro genera una hormona que se llama TSH que va directamente a la tiroides y entonces se pueden segregar tres hormonas de la tiroides, T3, T4 y calcitonina. Pero para la hipotiroides, el hipotiroidismo es cuando la T3 y la T4 no hay suficiente. Este desequilibrio altera las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Y a su vez, es muy importante todas estas hormonas porque si no se segregan, entonces no hay una buena actividad en el metabolismo. Hay un desequilibrio y se puede ver afectado mucho del metabolismo. Gran parte es el sistema cardiovascular y el estado de ánimo. Es más común en las mujeres mayores de 60 años, aunque en general se puede presentar y desarrollar a cualquier edad. Los síntomas y los signos, para podernos darnos cuenta, es sensación de debilidad o de fatiga, debilidad muscular, problemas de concentración y de la memoria, mayor sensibilidad al frío. También hay estreñimiento, piel seca, debilidad, caída del cabello, la cara se nos está hinchando, aumentamos de peso. También puede haber disminución de la frecuencia cardíaca, sentir como si estuviéramos como taquicardias y luego se nos baja la frecuencia cardíaca. Puede haber aumento de colesterol en la sangre, dolor y rigidez muscular, hinchazón de las articulaciones, el periodo menstrual irregular o más abundante, y depresión, irritabilidad, todos estos signos o síntomas. Pero si se fijan, estos signos, estos síntomas, también se pueden presentar en otras enfermedades o en otros padecimientos. Entonces, es muy importante que se hagan análisis para ir descartando ciertos padecimientos o ciertas enfermedades. Pero bueno, estos síntomas son muy comunes en el hipotiroidismo. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar solamente de los aceites esenciales que sí se pueden utilizar en el hipotiroidismo. El aceite de geranio es muy bueno porque ayuda a las glándulas adrenales y levanta el ánimo. Además, acuérdense que el aceite de geranio nos ayuda también en menopausia. El limongrass apoya a la glándula tiroides y calma el sistema nervioso. La menta calma la inflamación. El clavo calma y quita dolor y evita que se suba también el colesterol, siendo esto una disfunción de la tiroides. El incienso es antiinflamatorio y balancea en general todas las hormonas. También nos puede ayudar la salvia esclarea, que es como el aceite de oro para también la tiroides. Ya que la salvia esclarea, pues nos ayuda muchísimo porque quita la depresión y la enfermedad hipotiroidea tiene muchísima sintomatología de una depresión. Bueno, vamos viendo qué podemos hacer. Primera, te vas a hacer un té, pero con la planta natural de la salvia. El aceite esencial de salvia lo vamos a utilizar, pero no para tomar. ¿Ok? Entonces nos vamos a hacer un té con la planta, una infusión con la planta. Y esto nos va a ayudar muchísimo al estado de ánimo. Y bueno, vamos a también a utilizar el aceite esencial, pero lo podemos utilizar polido o untado. Quiero que sepan que la planta salvia contiene tres antioxidantes muy, muy buenos. Son fitonutrientes que se llaman diosmetina, apigenina y luteolina. Estos son muy adecuados para quitar la depresión. La salvia nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que la tiroides le cueste menos trabajo producir la T, la hormona T3, es decir, que nos va a ayudar a regular y nos ayuda a que la tiroides produzca un poquito más. Es como darle un ingrediente. ¿Ok? Tenemos que entender que la hormona T3 es una hormona, pues ya dijimos, de la tiroides y actúa en muchos procesos fisiológicos y metabólicos. Entonces, esta hormona baja cuando tenemos hipotiroidismo. Entonces, es muy importante que nosotros también estemos oliendo algunos ingredientes que nos ayudan a controlar los síntomas de la tiroides. ¿Ok? Hay que inhalarlo. Podemos ponerlo en el difusor y estar inhalando esta salvia esclarea. Vamos a utilizar también el aceite esencial para poder estar en contacto con este aroma, este aceite que se va a absorber y lo podemos utilizar en nuestro shampoo. Esto nos va a ayudar a que nuestro cabello esté menos seco y que se caiga menos. El shampoo que recomiendo, pues tiene que ser natural. Puede ser un shampoo de miel y a cada 100 mililitros de shampoo natural le van a poner 50 gotas de salvia esclarea. También podemos hacer otras mezclas para utilizarlo directamente en la tiroides. Por ejemplo, podemos utilizar un aceite de coco fraccionado, 20 gotas y le vamos a poner 20 gotas de lemon grass, 20 gotas de clavo y 10 gotas de incienso. Entonces, todo esto lo vamos a diluir, a juntar y nos lo vamos a poner como si fuera un aceite para nuestro cuello a nivel de la tiroides y lo vamos a poder estar utilizando. Pero como tiene el lemon grass, es un cítrico, no debemos de salir al sol. Tenemos que esperar a que se nos absorba muy bien a la piel, ¿ok? Tenemos también 8 gotas de lemon grass, 7 gotas de clavo, 3 gotas de incienso en 50 gramos de crema neutra. Esto, si se fijan, es prácticamente la misma receta, pero esta va en 50 gramos de crema neutra y con menos gotitas. Entonces, esta es para piel más delicada, para pieles que son más sensibles, ¿ok? Porque el clavo directamente en la piel, pues también puede causar un poquito de ardor. Entonces, podemos utilizar esta fórmula con 50 gramos de crema neutra y menos gotitas, porque esta de acá tiene más gotas, tiene 20 gotas. Entonces, esta es más fuerte y si es una piel muy delicada, pues que sea más diluido, que sea en crema y con menos gotas, ¿ok? Y luego también podemos utilizar un rolón que podemos estar trayendo en la bolsa. Van 100 gotas de lavanda, 50 gotas de lemon grass, 50 gotas de incienso, 50 gotas de mirra y 50 gotas de clavo. A esta le agregamos la lavanda y la mirra. El lemon grass, incienso y clavo es lo mismo que las otras fórmulas, pero le agregamos lavanda y mirra. La lavanda cuida mucho la piel y la mirra es para piel grasa, porque la mirra es secante. Entonces, es otra fórmula, dependiendo del tipo de piel, son tres fórmulas que podemos estar utilizando, ¿ok? Y bueno, el geranio es un aceite, es uno de mis favoritos, es un aceite maravilloso. También sirve para la menopausia, ayuda a sustituir estrógenos, entonces es muy bueno. Y bueno, tenemos aquí un protocolo que por las mañanas vamos a poner cuatro gotas de balance con cuatro gotas de geranio. En la noche vamos a colocar cuatro gotas de limón y cuatro gotas de mirra, ¿sí? Y vamos a dar un ligero masaje a nivel de la tiroides. Y durante todo el día vamos a estar oliendo el geranio en el difusor. Entonces, este es un protocolo muy seguro para todo tipo de piel, muy seguro y muy bueno. Y bueno, recuerda que en el hipotiroidismo tienes que quitarte o por lo menos bajar la gran cantidad de alimentos que contengan goitrógenos, porque los goitrógenos no permiten que la tiroides funcione muy bien cuando baja la hormona T3 y T4. Entonces, tenemos que quitar los goitrógenos. Y bueno, si necesitas una orientación nutricional o una consulta, mándame un mensaje y te agendo. Muchas gracias.